Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás